El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga La gente decía admirada ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? Jesús no es el hijo del carpintero No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas No viven aquí todas sus hermanas Entonces ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él Jesús dijo Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta No hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe Palabra del Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Ya les habían dado las normas para poder convivir de una forma normal con dignidad les habían dado los diez mandamientos para poder vivir en concordia unos con otros les faltaba algo también y entonces el Señor se reúne con el viejo Moisés y le va a dar el Señor las especificaciones ¿para qué? para organizar digamos el año festivo las fiestas el pueblo de Israel al pueblo de Israel al pueblo de los judíos les encantaban las fiestas a la mayoría de las personas también les gustan las fiestas entonces durante todo el año ellos tienen unas fiestas con un carácter religioso hay fiestas de carácter religioso y hay otras fiestas de carácter civil por ejemplo una fiesta de carácter civil aquí en los Estados Unidos ¿cuál puede ser? el 4 de julio donde se celebra la independencia una fiesta de carácter religioso ¿cuál puede ser aquí en los Estados Unidos? la fiesta de Navidad y así entonces el pueblo de Israel va a celebrar ¿por qué van a celebrar fiestas? para recordar para recordar para conmemorar para actualizar lo que se vivió en el pasado pero sobre todo para que el pueblo tenga muy buena memoria porque hay un peligro muchachos muchachas hay un peligro olvidar el primer amor a ustedes no les encanta por ejemplo celebrar el aniversario de bodas como es de bueno el aniversario de bodas una cena una comida bien rica bien deliciosa maravillosa unas flores una música de fondo o de pronto una noche romántica se van para algún lugar como una luna de miel pero pequeña y que se está recordando ah pues el día de nuestra boda el amor que nos tenemos entonces hay hay recuerdos hay amor hay compromiso no se olvida uno no puede olvidar lo bueno entonces el pueblo de Israel continuamente va a estar recordando lo que Dios en el pasado hizo por ellos pero como nosotros no somos judíos eso no significa que no tengamos también la fiesta entonces nosotros todos los cristianos también celebramos y la fiesta nuestra la celebramos todos los domingos a través de que de la cena del señor la comida fraternal donde recordamos donde celebramos donde traemos a la memoria el amor que Dios nos tiene entonces celebrar una fiesta es recordar que Dios siempre nos ha estado que acompañando que nos está bendiciendo que no nos ha abandonado que nos regala el perdón que nos regala la paz celebrar la fiesta es también celebrar la vida uno no celebra la muerte uno celebra es la vida los acontecimientos que tienen que ver con la vida inclusive en muchas culturas la muerte se celebra la muerte se celebra como fiesta en la Guajira que es un departamento de Colombia en la parte norte allá en la costa norte colombiana allá hay una tribu indígena los Guayú entonces cuando hay muerte cuando alguien muere en la tribu ellos no se ponen a lamentarse ni se ponen de negro no ellos traen comida matan un chivo comida y ron y hay baile y hay fiesta y no falta el borracho se está celebrando que que este señor está va a iniciar o esta mujer va a iniciar una nueva un nuevo un nuevo un nuevo ciclo en su vida entonces todo toda celebración tiene que ver con que con la vida con la vida celebrar celebrar también significa encontrarnos con quien con el otro en la fiesta yo me encuentro con el otro entonces por eso en la fiesta nos volvemos a encontrar con aquellas personas que no veíamos hace hace tiempo los lazos familiares los lazos de amistad se van fortaleciendo entonces celebrar la fiesta también es celebrar el encuentro con con el otro celebrar la fiesta es también compartir es es permitir que el otro llegue y que yo lo reciba entonces una fiesta está con las puertas que abiertas para que todos lleguen Jesús fue un hombre judío recordemos que Jesús es un judío creado como judío con costumbres judías Jesús era un hombre que le encantaba estar con las personas celebrar celebrar la vida el compartir con el otro por eso la mesa por eso los evangelios se cuentan de comidas y de banquetes y de salir a invitar a la gente para que esté en la fiesta y de estar con el vestido de fiesta y tener la lámpara encendida para estar listas para la fiesta los relatos del evangelio todo tiene que ver con que con la fiesta con la comida con el compartir porque el encuentro con Dios tiene que ser fiesta en la vida del ser humano entonces todos los días cuando usted se levante en la mañana métase en la cabeza este día tiene que ser como una fiesta voy a vivir al máximo este día voy a aprovechar cada momento de este día porque hay un nuevo que un nuevo amanecer una nueva esperanza un nuevo inicio mi Dios está conmigo voy a celebrarlo pero no te levantes con tu amargura piensa porque estás lleno de amargura que es lo que está pasando en tu corazón será que no hay fiesta será que lo que hay es una gran tragedia será que estás alimentando mucho tu amargura tus resentimientos entonces hay que empezar a darle a la vida fiesta hay que darle a la vida un toque de que de alegría de alegría ah pero es que yo tengo problemas si y vas a seguirlos teniendo seguramente y van a seguir llegando las que las dificultades pero eso no significa significa que no haya alegría en tu vida y los problemas son más llevaderos cuando hay un toque de que de fiesta las dificultades las situaciones de de dolor de enfermedad pueden tener un elemento de fiesta momentos de alegría pero todo depende de quien de la mirada que yo le ponga a mi vida entonces por eso es importante amigos celebrar la que celebrar la fiesta que todos los días sea un motivo para que para vivir a pesar de que a pesar de que usted y yo podemos tener dificultades las fiestas no dejes de venir a la eucaristía el día domingo recuerden que para los católicos es un día muy importante si usted tiene mucho que hacer no te olvides de venir a celebrar la fe la eucaristía el día domingo la eucaristía del día domingo no se reemplaza por la del por la del lunes o la del miércoles si te vas a ir de paseo procura que procura asistir la eucaristía me voy de modesto me voy para los ángeles me voy para sacramento me voy para méxico me voy para cualquier lugar busca la parroquia para que celebre la la eucaristía me voy para el fútbol el domingo con mi familia maravilloso que rico hice para el fútbol pero no te olvides de que de ir a la eucaristía me voy a ir a acampar por dios primero busca la eucaristía no la dejes porque es día de precepto el domingo es que tengo que ir a trabajar el domingo si muy bueno trabaja el domingo pero no te olvides de que de la eucaristía haz que me llegó una visita hay visitas que llegan así de sorpresa domingo pues dile a la visita ve quedas en tu casa voy a ir a la eucaristía si quieres me acompañas eso no significa que desprecies a la visita empezando porque la visita la gente que te está visitando no te no te avisó te encontraron con las ollas vacías si no puedes el domingo recuerda que el sábado ya se considera que domingo puedes ir a la eucaristía del domingo que perdón del sábado del día sábado que es la celebración dominical pero no no te descuides es que no hay quien me traiga no tengo carro entonces aquí en la ciudad de Modesto hay unos unos vehículos grandes que por lo general pasan por todos los barrios y usted se puede venir en el bus o si no dígale a alguien que que la traiga o lo traiga pero no no perder aquí hay veces venía el viejito en la bicicleta no volvió el viejito en bicicleta un viejito ¿se acuerdan? no sé qué le habrá pasado al hombre y venía acá en bicicleta entonces no descuidemos la celebración eucarística el día domingo es el domingo el martes es muy bueno es muy importante pero la más importante es el día domingo y después de la eucaristía del domingo vaya a almorzar va al fútbol descansa pero no no te olvides del día domingo aquí hay personas que no vienen el domingo pero si vienen en semana hay que hacer hay que cambiar ahí la costumbre y ya para terminar muchachos porque se está haciendo tarde ocho y media y desconfiaban de él y desconfiaban de Jesús y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe desconfiaban de él porque desconfiaban de él porque desconfiaban de Jesús de Nazaret porque era el hijo del carpintero y porque desde niño lo vieron crecer porque no era un hombre prestante simplemente porque era un hombre común y corriente desconfiaban de él es que no es fácil no es fácil y él mismo es consciente de eso en su propia tierra no creen en el profeta no es fácil para los aldeanos de Nazaret creer en él porque lo vieron crecer porque sabían de dónde venía porque sabían quién era su familia sus papás por eso se cierran a él no te cierres a él no nos cerremos a Jesús todos los días en tu oración personal dile al Señor digámosle al Señor Señor fortalece fortalece mi qué mi bolsillo Señor fortalece 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 mi fe porque hay veces desconfío en ti Señor fortalece mi fe porque de pronto he dudado o he tenido momentos de de dudas cuando la vida empieza a qué a zarandearme no han visto eso que la vida como que empieza a desmoronarse y es allí cuando tenemos que estar vigorosos y fuertes en dónde muchacho en la fe en la fe por eso no le cerremos la puerta a Jesús y la fe se va fortaleciendo ya con esto acabamos con la fiesta Guadalupe porque la fiesta me está recordando constantemente qué es lo que Jesús está haciendo en tu vida entonces la fe se fortalece cuando yo la celebro yo la vivo yo la celebro yo la celebro acá en la parroquia y la sigo celebrando en dónde en mi casa con los míos entonces la fe me habla a mí de qué de confianza en quién en Jesús pero lo estoy celebrando la fiesta la fiesta de la vida y cuando llegan los momentos críticos cuando llegan las enfermedades las pérdidas las crisis voy a estar fortalecido ¿por qué? ah porque yo cada domingo celebro mi qué celebro mi fe celebro mi fe y sé y estoy convencido de que el Señor me está acompañando en medio de mis dolores de mi soledad de mi angustia en medio de mis problemas de mis crisis sé que el Señor me está ¿qué? acompañando está conmigo no me ha dejado solo por eso es importante celebrar la fe celebrar la vida para fortalecer nuestra fe la fe de mi la fe Gracias.